Antes de ver este video, se espera que el alumno ya haya visto los videos donde se explica cómo encontrar esta fórmula, la fórmula del método del trapecio, cómo encontrar el incremento delta de X, o también llamado H, y cómo encontrar la tabla de pares ordenados. En este video se explicará cómo utilizar toda esta información para hallar el área total bajo esta curva entre los límites de integración 2 y 5 para 8 trapecios. Utilizando esta fórmula que observamos en la pantalla, lo primero que hay que hacer es encontrar una nueva columna en esta tabla donde el primer resultado y el último se mantengan. F sub 0 será 3 enteros, 6.945 diezmilésimas y se mantiene como está. Y F sub 8 será 29 enteros, 6.826 diezmilésimas y también se mantiene, también se conserva. F sub 0 y F sub 8 no se multiplican por ningún número, pues en la fórmula aparecen así, F sub 0 y F sub 8. En cambio, los demás F sub i, es decir, desde F sub 1 hasta F sub 7, que son todos estos los que observamos en esta columna, sí se multiplican por 2. Los resultados de esta multiplicación los observamos aquí. Luego, se suman todos estos resultados, que es la suma de todo este paréntesis. El resultado de la suma es 189 enteros, 2.651 diezmilésimas. Y por último, hay que sustituir este resultado y el incremento de X en la fórmula. Sustituyendo, se obtiene lo siguiente. El incremento de X es 0 enteros 375 milésimas. Se nota aquí, dividido entre 2 y multiplicado por toda esta suma, que es la suma que acabamos de hallar aquí. Se divide, 0 enteros 375 milésimas entre 2 y el resultado se multiplica por la suma que acabamos de hallar, 189 enteros, 2.651 diezmilésimas. El resultado de esta multiplicación es el área total, 35 enteros, 4.872 diezmilésimas unidades al cuadrado. Este resultado es aproximadamente el área bajo esta función entre los límites 2 y 5. Por supuesto, este resultado es mucho más exacto que los resultados que se han obtenido en ejercicios anteriores, pues en este caso hemos utilizado 8 trapecios. Al utilizar 8 trapecios, el resultado obtenido es muy próximo al resultado real. Ahora practique. Encuentre el área bajo cada una de estas funciones utilizando el método del trapecio. Aquí están las respuestas. Gracias. 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 Gracias.